Arena para gato natural, sin aroma, a base de arcilla. Excelente aglutinamiento, libre de polvo al vaciarla y al recogerla. Pensada para el bienestar de tu familia. Cuenta con un excelente rendimiento a un costo muy accesible. Pensada en satisfacer la relación calidad-precio. Ponte en contacto con nosotros y adquire tu arena para gato Cat & Clean. Cat & Clean, bienestar para toda la familia.